D.M. Control presenta. 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 Dicen que era una tragedia anunciada, que ya utilizaban esa línea con bastante temor por todos los desperfectos que eran evidentes. Veamos. Entre la desesperación y la indignación, los familiares de los supervivientes del accidente de la línea 12 del metro continuaban el martes buscando respuestas a una tragedia que ha golpeado principalmente a familias trabajadoras del sureste de Ciudad de México. Mientras 24 de ellas lloran a sus muertos o buscan a sus desaparecidos, solo 22 de las víctimas fatales han sido identificadas. Los parientes de los más de 70 heridos han pasado el día entero de peregrinaje por los hospitales acompañando a sus seres queridos. Sentimientos de indignación por una tragedia que creen que se pudo haber evitado y la desesperación porque a los suyos se les ofrezca el mejor tratamiento posible que los ayude a sobrevivir. Empañaron el día de luto en la capital. El metro ha anunciado seguros para cubrir gastos hospitalarios y de salud. Una de las víctimas fatales del desplome de los vagones responde al nombre de José Juan Galindo Soto, de 40 años, que venía en su coche cuando el puente se derrumbó encima de él. Su familia suplicaba desesperada la noche de lunes que le dejaran acceder a la zona de la tragedia porque veían el vehículo aplastado desde el perímetro puesto por la policía. Voy a levantar una demanda, dijo el padre al ser entrevistado, que aseguró llevará hasta las últimas consecuencias a los responsables por la muerte de su hijo. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos más necesitamos para decir que el metro no es seguro? Dijo Homero Zavala, secretario del Sindicato Mexicano del Sistema de Transporte Colectivo, quien alertó que otras líneas de la red del metro, además de la 12, presentan deterioro y falta de mantenimiento que las hace riesgosas para los usuarios y trabajadores, por lo que consideró que lo más conveniente es detener el servicio de toda la red del metro en tanto se realice una inspección integral que garantice la seguridad para las personas. Por decir esto fuimos despedidos, no es seguro. Tú dime si es seguro con lo que pasó ayer. Si tú le hubieras preguntado ayer a Claudia Sheinbaum, te hubiera dicho que era seguro, que no pasaba nada, que habían sido incidentes muy pequeños. Ahí está la prueba, como lo declaró cuando el incendio de la central de control. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el martes que no se va a ocultar absolutamente nada de los hechos en la línea 12 del metro, que al momento tiene un saldo de 24 personas fallecidas y 79 registros de hospitalización. Pidió no caer en el terreno de la especulación ni culpar a posibles responsables sin pruebas. No se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se le va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno, dijo el mandatario en su habitual conferencia mañanera. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fuera jefe de gobierno de la capital cuando se construyó la línea 12 del metro, subrayó que está a entera disposición de la autoridad para cualquier asunto que se le requiera, aunque, entiendo, dijo, que hay muchas motivaciones de orden político. Indicó que la información de la construcción de esa línea fue entregada en julio del 2013, después de una revisión de siete meses con el gobierno entrante. Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, al referirse al grave y fatal accidente de la línea 12, dijo, Por otro lado, Google México se sumó a los mensajes de apoyo tras el accidente ocurrido en la línea 12 del metro y desde hace unas horas se pudo ver un moño negro en el famoso buscador. Nuestros corazones están con la Ciudad de México, se puede leer en el buscador. Tanto en la versión de escritorio como en la versión móvil se puede ver este moño negro en señal de luto. Mientras tanto, en redes sociales también este buscador se pronunció al respecto. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Con respecto a esta tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó tres días de duelo nacional en honor precisamente a las víctimas del precance, las cuales hasta el día de ayer por la noche se contabilizaban en 25. El decreto establece que los días 4, 5 y 6 de mayo se izará hasta media hasta la bandera nacional. Fue publicado ayer martes en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Además, el mandatario afirmó que se hará una investigación a fondo y sin miramiento sobre esta tragedia, además de que prometió que tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México no ocultarán nada, ya que el pueblo merece conocer toda la verdad. Durante la segunda jornada de esta semana murieron siete coahuilenses, entre ellos dos saltillenses, y se detectaron 37 nuevos contagios de COVID-19 en todo el territorio estatal, según lo refleja el reporte diario emitido por el Plan Estatal de Prevención y Control de la Secretaría de Salud de Coahuila. Los decesos en Saltillo, una mujer de 37 años y un hombre de 55 respectivamente. El resto de las defunciones se registraron, tres en Torreón, uno en Piedras Negras y otra en la ciudad de Monclova. De los 37 nuevos contagios, 18 de ellos, más de la mitad se registraron en Saltillo, 15 de ellos en Torreón, uno en Castaños, otro en Monclova, uno más en Piedras Negras y otro en San Pedro de las Colonias. Así, Coahuila amanece este miércoles con 354 contagios activos de COVID-19 y los tres municipios con mayor número de ellos son Torreón con 127, Saltillo con 76 y Piedras Negras con 32. Al corte de este martes, el estado registra 75 hospitalizados, de los cuales Torreón tiene 35, Saltillo 30, Piedras Negras 5, San Juan de Sabinas 3 y Monclova 2. En números totales, en Coahuila se han atendido a 70,201 pacientes contagiados, de los cuales 6,171 han perdido la vida a causa del virus. A nivel nacional, 395 muertos en la jornada del martes y ya la cifra fatal llega a 217,740 muertos. El subsecretario de prevención y promoción de la salud indicó que a la fecha se han aplicado 18,827,623 dosis, de las cuales 1,025,373 son personal de salud, 943,423 trabajadores del sector educativo, 10,686,277 personas de 60 años y más y 85,824 de adultos entre 50 y 59 años. En tanto, José Luis Salomía, director general de epidemiología, informó que la reducción de casos estimados es de 12% en comparación con la semana epidemiológica previa, mientras que los casos activos estimados con síntomas en los últimos 14 días suman los 20,587, lo que representa menos del 1% del total de contagios detectados. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. La información que le presentamos a continuación es muy relevante ya que se está planeando el regreso a clases y es que la vacuna de CanSino solamente tiene una inmunidad de seis meses. Los trabajadores del sector educativo de Coahuila necesitarán una segunda dosis de la vacuna CanSino más tardar para octubre o de otra manera quedarán a merced del nuevo coronavirus. El Centro de Investigación Médica Clinical Research Institute, SS, ubicado en Saltillo, informó que la farmacéutica CanSino les precisó recientemente que la vacuna solo genera inmunidad por seis meses. La farmacéutica y el centro médico realizaron juntos el experimento de inocular a 250 voluntarios saltillenses con la dosis china para aprobar su efectividad y por eso el centro médico recibe información privilegiada sobre los avances que se han encontrado de la vacuna. Esa fue una información que nos proporcionó CanSino directamente y que es la razón por la cual podría hacer un esfuerzo de la aplicación. Las autoridades educativas prevén que el regreso a clases presenciales sea quizá hasta agosto y por lo pronto 70 escuelas piloto servirán de muestra para planear el retorno. Es decir que los maestros tendrán que ser vacunados nuevamente dos meses después de volver a las aulas. En los documentos que las autoridades educativas distribuyeron a los trabajadores, uno de nombre vacunación y otro llamado guía técnica para la vacunación, no se informa sobre la duración de la inmunidad y solamente aborda el porcentaje de efectividad. Respecto al experimento que CanSino y el centro médico llevan a cabo en Saltillo para registrar el comportamiento de la vacuna aprobada de emergencia por la COFEPRIS en febrero, el centro médico informó que entre 40 y 70 personas abandonaron el proceso por diversas razones, entre ellas la llegada de vacunas de otras farmacéuticas a México. Con imágenes de Tele Saltillo, Rosalío González. Recordemos que hubo un número importante de maestros quienes se negaron a esta vacuna, sin embargo ahora resulta que sí las quieren y dirigentes sindicales están solicitando que se traigan nuevas dosis. Los sindicatos de maestros en el estado, mediante un oficio dirigido a la Secretaría de Educación, solicitaron vacunas extras para los maestros que no fueron inmunizados durante el mes de abril, que tras haber rechazado el biológico, ahora sí desean vacunarse. Acabamos de recibir del sindicato una petición para el profe Jico para vacunar a los que faltaron. Faltaron solamente, por lo menos de dos mil. Esperamos que sí, andamos consiguiendo las vacunas. En el caso de la sección 5, son poco más de 80 maestros, mientras que en la sección 38 del CENTE son alrededor de un 10% de sus agremiados y el resto pertenece a la sección 35. Uno de los maestros que habían solicitado no vacunarse, hoy se están retractando y tuvimos que hacer una solicitud a la Secretaría de Educación y al mismo gobierno para que esto se dé, por distintas enfermedades que tenían y en ese momento no se podían vacunar. Yo creo que eso es muy entendible. Otros por el miedo de algunos riesgos, pero que se han ido acotando en estos días. Yo creo que nosotros como sección tenemos alrededor de un 80% de compañeros vacunados. Muchos de los compañeros que aparecieron como no vacunados es porque trabajan en diferentes centros. Entonces, en algunos se vacunaron, en otros aparecen como que no están vacunados. Pero ya depurando, depurando los compañeros, yo creo que un 10% de los compañeros del total. Esos compañeros hay que tenerlos considerados también como de riesgo, pero no le solicitamos a la autoridad que no vaya a cometer alguna injusticia con ellos en el sentido de que pudieran perder su trabajo porque no se quisieron vacunar. Otro de los pendientes que tienen los sindicatos de maestros es que dentro de los contratos laborales de sus agremiados haya una actualización que contemple al COVID-19 como un riesgo de trabajo. Recuerden ustedes que el sindicato puso una solicitud en la mesa a nivel nacional para que el COVID-19 se haya tomado como riesgo de trabajo. En ese caso, se ha trabajado con el Issste, es considerado como riesgo de trabajo, no solamente en el momento que se dé la enfermedad, sino a partir también de las secuelas que éstas se dejen. Con imágenes de Gerson Cardoso y del staff, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez. Bien, tenemos un servicio social urgente. Nos están solicitando donadores de sangre o negativa para Ricardo Rodríguez Valdés. Favor de dirigirse a Médica Bosco, en Boulevard José María Rodríguez, 1475, Colonia Los Reales, ahí por el rumbo de La Guane. Es muy urgente. Las familias Rodríguez Valdés y Valdés Oyervides agradecen anticipadamente a todas las personas que estén dispuestas a donar, que se presenten lo más pronto posible. Les voy a dar un teléfono de contacto, 844-186-7995, con la señora Marisa Valdés. Urgen donadores de sangre o negativo. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y en ICI Canal 10. Nuestras madres son como las flores. Cada una es bella y única. La mejor, la más responsable. Felicidades a todas las madres. Les desea Telesaltillo, la tele diferente. ¿Cuáles son los alcances del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral resuelve los conflictos electorales para dar orden y generar paz social a través de sus sentencias. Y así proteger los derechos político-electorales de todas y todos. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. O exageradas. Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. En muchas ciudades del país se están cancelando inversiones y miles de empleos. Les tengo una noticia. No dejaré que pase esto en Saltillo, ni de chiste. Reactivaremos la economía dando créditos a los pequeños negocios. Atraeremos grandes empresas con empleos bien pagados. Impulsaremos el turismo. Más gente visitará nuestra capital y la región. Y apoyaremos a quienes no tengan trabajo con un programa emergente de empleo. Que tú tengas empleo es un asunto serio. Saltillo, capital del empleo. Vota PRI. Te voy a cantar un número ya. Espero que pronto lo pueda memorizar. Este es el centro de mensajes de Tele Saltillo. Es súper sencillo. 844-110-10. 844-110-10. ¿Cómo dice? 844-110-10. Este es el centro de mensajes de Tele Saltillo. Espero que pronto lo pueda memorizar. Tele Saltillo. La tele diferente. La cultura nos hace diferentes. Saltillo es una ciudad de arraigadas costumbres. En nuestra comunidad hay casi 1,600 danzantes llamados matlachines. Los cuales nos recuerdan nuestro origen y además mantienen latente nuestras tradiciones y costumbres. Tele Saltillo. La tele diferente. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. Vimsa Labs. Únicos en Saltillo con la prueba de PCR con saliva. Ideal para niños y adultos. Además, contamos con la PCR molecular. Antígenos. Prueba cuantitativa IgG-IgM. Atendidos por la doctora Mariana Picasso Flores. Especialista en pacientes COVID. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, canal 10. Vamos a conocer el cartón de Mendoza. La caricatura política que aparece todos los días en la columna Palacio Rosa de El Marqués. En los diferentes periódicos Zócalo de todo el estado. Hoy se titula Desplome y en ella aparece Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores y quien era el jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la línea 12 del metro con este fatal accidente que se presentó la noche de anteayer. Excelente el cartón del profesor Mendoza esta mañana. El día de ayer fue una jornada negra, una jornada oscura para la región sureste en torno al tema de suicidios. Un hombre en la colonia Gaspar Valdés logró su cometido y se quitó la vida. Un hombre de 31 años decidió acabar con su vida en la casa de su tío, ubicada en la colonia Gaspar Valdés. Esto tras enfrentar una serie de problemas con su pareja, de quien se separó en días pasados. El reporte llegó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 19.15 horas, cuando el tío de Yair Martínez García llegó a su domicilio en la calle 22 del sector en mención y localizó a su sobrino inconsciente en el baño. Al recibir el reporte al sistema de emergencias, se trasladó a una ambulancia de la Cruz Roja, quien confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales, y se procedió a informar a las autoridades y a familiares. Se dio a conocer que Yair apenas llevaba tres días viviendo con su tío, quien le dio hospedaje, luego de pelearse con su pareja por problemas desconocidos, siendo este el posible motivo de depresión que lo orilló a tomar la decisión de suicidarse. Al confirmarse el deceso, se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron la propiedad en espera del personal de la Agencia de Investigación Criminal. Minutos más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de tomar conocimiento, y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo hasta el Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Bueno, en tanto, en la colonia La Esmeralda, en Ramos Arispe, cerca de las vías del tren, vecinos se dieron cuenta que un hombre pretendía quitarse la vida colgándose de un árbol. Aunque estaba inconsciente, lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital Ixtlero. Un hombre fue rescatado y trasladado al Hospital Ixtlero por sus vecinos, luego de que éste intentara quitarse la vida cerca de las vías del tren ubicadas en la colonia La Esmeralda, en Ramos Arispe. El hallazgo se registró alrededor de las 19.15 horas, cuando un vecino de la colonia se percató que frente a los rieles había una persona colgada de un árbol, por lo que de inmediato pidió ayuda a otros vecinos y realizaron el reporte al 911. Mientras se aproximaban los elementos de rescate, los mismos colonos y familiares procedieron a bajar el cuerpo, el cual les colgaron con la esperanza de salvarle la vida, aunque el hombre se encontraba inconsciente. Tras una larga espera por las unidades de auxilio, los allegados en desesperación decidieron trasladarlo al Hospital Ixtlero, donde se le brindó atención médica y lograron salvarle la vida. Al nosocomio se trasladaron elementos de la policía municipal para entrevistarse con el personal médico y con los familiares, así como personal de la Fiscalía General del Estado arribó para tomar conocimiento y canalizar a los parientes de la víctima a la dependencia correspondiente para recibir atención psicológica. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Y otro intento de suicidio se dio precisamente en las instalaciones del Centro de Empoderamiento de las Mujeres. Un hombre que había sido señalado por violentar a su esposa e hijo, finalmente le indican, le informan que sería trasladado al penal y es entonces que decide cometer estos hechos. Tras enfrentar una denuncia por violencia familiar e informarle que sería trasladado al centro penitenciario varonil, un hombre protagonizó una escena al intentar quitarse la vida en el interior del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer. Fue alrededor de las 16.40 horas cuando el personal de la dependencia le dio la noticia a José Fernando Rodríguez Salazar, que sería trasladado al penal tras la detención en días pasados luego de agredir a su pareja y a su hijo. Para evadir su traslado, el hombre en desesperación consiguió un objeto para llevar a cabo su intento de suicidio por ahorcamiento dentro de las celdas. Al darse cuenta el personal de la institución, lograron detenerlo y solicitaron ayuda de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron hasta las instalaciones de la dependencia ubicadas en la carretera Torreón. Luego de la valoración, se informó que afortunadamente no se había ocasionado lesiones que requerían el traslado a un hospital y se quedó en el lugar donde tendrá que enfrentar a la justicia por el delito de violencia familiar. José Fernando fue detenido el domingo por el agrupamiento Violeta, luego de que su esposa solicitó ayuda al 911 al ser brutalmente golpeada por su pareja, quien había llegado a su domicilio en la colonia Loma Linda bajo los efectos de sustancias tóxicas. Informó para Telezócalo, Estefanía González. Y bien, hay que tener mucho cuidado con los accidentes en el hogar. Mire lo que le pasó a una bebé de tan solo un año. Cayó adentro de una cubeta de agua hirviendo. Esto resultó con quemaduras bastante graves. Su familia requiere de apoyo económico para costear la hospitalización. Con quemaduras de segundo grado en su rostro, terminó la pequeña Amy Nicole, de apenas un año y 11 meses de edad, luego de haber caído de cabeza en un balde de agua hirviendo mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Balcones de las Torres, bajo el cuidado de su madre, la señora Perla Valeria Mendoza García. Tan solo unos segundos bastaron para que la menor terminara dentro del recipiente con agua que era calentada por una resistencia a un costado de la cama con la finalidad de tomar una ducha. Ellos tenían un bote de agua caliente a un lado de la cama, calentando con una resistencia. Entonces la niña sube a la cama y yo me siento a un lado de ella, en la orilla. Entonces el ventanal de ahí estaba muy angosto, entonces la niña se me iba a caer por la ventana. Donde yo volteo para agarrarla, para que no se caiga por la ventana, la niña cae a un lado de la cama y cae de cabeza en el bote de agua. Pues sí me siento culpable porque siento que no le puse la atención, pero sí fue un accidente que ocurrió en un instante, en cuestión de segundos. Del momento del percance al momento en el que Nicole fue internada en el hospital del niño, pasaron más de siete horas, pues la familia peregrinó por diferentes clínicas de salud que le negaron la atención al ser de escasos recursos, siendo hasta las 3.30 de la madrugada del viernes 30 de abril que la menor fue atendida. Entonces llego al universitario y me dicen que no la puedo tener ahí hospitalada porque no tenían el equipo suficiente para atenderla ahí. Nos la llevamos al humano hospital. Llego al hospital y me dicen que la cuenta tiene que ser de 30 mil pesos para podérmela atender. Le digo que no cuento con esa cantidad, me cierran las puertas del hospital y me dejan a mi niña en sala. Nos traemos a la niña aquí al hospital de niños y todavía me tienen media hora fuera con la niña porque no me la querían ingresar. A tres días de su ingreso a terapia intensiva, la menor continúa delicada de salud y hasta el momento la cuenta asciende a los 28 mil 923 pesos, por lo que la angustiada madre de familia pone a disposición el teléfono 844-179-9995, al igual que el número de cuenta Banorte 4915-6694-7239-9532 para recibir cualquier donativo económico voluntario, pues no pierde la esperanza de que pronto su hija vuelva a casa. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Tele Zócalo, Saúl Garza. Si usted puede apoyar a esta familia, hágalo, comuníquese al número que ya le compartimos o bien a nuestro centro de mensajes 844-11010. Y me recordará usted el caso de una menor que, bueno, porque no le compraron unos cacahuates, ella decidió ingerir pues alguna sustancia que le generó gran daño, raticida precisamente. Y bueno, pues sobre este tema, Alejandro Yrigoyen Ponce nos habla en su colaboración ¿Qué pasa, Saltillo? ¿Qué pasa, Saltillo? La historia de Fátima Guadalupe de solo 12 años va más allá de una decisión personal, para muchos incomprensible, o de un drama familiar. Es, por desgracia, una aproximación a las entrañas de una generación cuyo presente y futuro les vale un pepino, no solo las autoridades de los tres órdenes, sino en su entramado más profundo a la sociedad entera. La niña se debate entre la vida y la muerte tras haber ingerido raticida. Y nadie podría precisar hoy, si solo fue un berrinche y una forma de castigar a sus padres por no haberle comprado unos cacahuates, o si realmente pretendía matarse. Es ciertamente una historia absurda el que una niña pretenda acabar con su vida por unos cacahuates, pero también lo son las de los menores que se suicidaron porque falló el internet o sus padres les quitaron el celular. De este tipo de dramáticas historias está salpicada nuestra cotidianidad. Hay quien caracteriza a los que nacieron con el siglo como una generación de cristal, que son inseguros, inestables, de carácter débil, emocionalmente muy frágiles y especialmente que carecen de tolerancia ante lo que no resulta como y cuando quieren. La generación de cristal, una mera etiqueta. Lo cierto es que a la sociedad en su conjunto y por supuesto a todas las autoridades les importa muy poco lo que suceda con estos miles, millones de niños y jovencitos que ante los entornos familiar, social y escolar adversos han perdido su capacidad de concebir un futuro, el que sea, y por ello se agotan permanentemente en el presente. Son ávidos, insaciables buscadores de gratificación instantánea, ya sea en los videojuegos o en las redes sociales, o en el caso de Fátima Odo Lupe, unos cacahuates que se volvieron, por alguna razón, más que una necesidad imperiosa o impostergable, el detonante de algo más profundo, algo que tal vez ni siquiera ella misma sepa con certeza que es. En la forma, en las etiquetas, serán de cristal. Pero en el fondo, son las víctimas de un entramado social que perdió, y desde hace mucho, los valores tradicionales que se inculcaban en el seno familiar, que perdieron también asideros de una convivencia sana y segura, y por supuesto, que perdieron la visión de futuro por un contexto económico tan hostil, en el que la mayoría sobrevive. Son de un cristal muy frágil, ya que pocos, como decir que nadie, se ha preocupado en las últimas décadas y asegurarles algo más que un presente, francamente, desesperanzado. Pobre Fátima, tan frágil. Pobre familia y pobre sociedad en la que estamos inmersos, y para la cual, en los hechos, esta niña y miles y millones más, resultan meras estadísticas. Y sus historias, más allá del drama familiar, meras anécdotas, de esas, que se olvidan en cuestión de horas. Muchas gracias. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. La Milpa trae para ti lo mejor del campo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla, 6.90 al kilo. Tomate, 9.90. Lechuga, 6.90 a la pieza. Calabacita, 8.90 al kilo. Nopalito, 10.90 al kilo. Limón, 15.90. Zanahoria, 10.90 al kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Llegó el momento con Guane en línea. Trabaja y crece profesionalmente al realizar tu bachillerato, carrera o posgrado 100% en línea. Hazlo en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo móvil. Contáctanos al 800-822-GUANE. Guane, experiencia que transforma. ¡Qué onda, raza! Aquí está su amigo Don Chano para hablarle sobre la participación ciudadana, los valores y los derechos que debemos defender por el simple hecho de ser ciudadanas y ciudadanos de carne y hueso. Bueno, ustedes más que yo. Así que pónganse abusados que estamos hablando de estos temas para fortalecer la democracia y la participación de las y los coahuilenses. ¡Unidad Democrática de Coahuila! La Cuarta Transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La Cuarta Transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Dicen que en esta elección solo hay de dos sopas. Una que sabe a PRI, a PAN y una pizca de PRD. Sabe a rancio, a corrupción. Otra que tiene ingredientes de morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del vester. Se ven diferentes, pero saben a lo mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las Papas Saltillo te ofrece. Papas Boneless. Acompáñanos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las Papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Bule Bar Venustiano Carranza 5.280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. Y ya estamos de regreso aquí en Despeda. Conte estoy con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos cinco días? Bueno, se espera que para jueves y viernes alcancemos 25 con mínima de 12 a 13. El día sábado 29 mínima de 17 y probabilidad de lluvia en un 40%. En cuanto al día domingo hay que tomar precauciones porque va a empezar a subir la temperatura. Se va a dejar sentir de nueva cuenta el calor aquí en la ciudad de Saltillo. Entre 30 y 31 con mínima de 18. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Son las siete de la mañana con 41 minutos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Despeda. Conchucho y es momento de irnos a las calles de Saltillo porque Saúl Garza nos tiene información muy importante. Muy buenos días, Saúl. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Edith? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. De igual forma a toda la gente que nos ve desde sus hogares. Gracias, Raúl Garza. Me parece que hasta esta hora de la mañana, 7 con 41 de la mañana, pues no hay al menos algún ramo de flores. No se le ha traído pues algo que conmemore esta fecha, el 5 de mayo. Porque como te repito, un día como hoy, pero de hace 159 años, en 1862, se llevó a cabo esta batalla en la cual el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza derrotaba a la invasión francesa, que en su tiempo era la mejor tropa que existía en el mundo. Por eso, pues el corazón valiente de miles de indígenas, de personas que lucharon por su patria, bueno, pues lograron derrotarla y con eso pues también salvar lo que es la patria de nuestro bello país de México. Y te comento también, bueno, pues que esta historia al día de hoy, pues ha quedado un poco de lado porque no se ha conmemorado como debería de ser este día. regularmente las autoridades del Estado, pues llevaban a cabo en este punto diferentes celebraciones, conmemoraciones, se leían incluso algunos capítulos de la historia mexicana. Sin embargo, el año pasado por la pandemia y este año, pues al parecer será la misma situación. No se estará llevando a cabo ninguna celebración, pero bueno, nosotros no quisimos dejarlo pasar de largo porque pues también es necesario mencionar, pues gracias a este gran personaje, al general Ignacio Zaragoza, pues es que nuestro Estado de Coahuila, pues lleva su nombre debido a que él nace aquí en Coahuila, dirige estas tropas mexicanas y en cuestión de horas prácticamente que dura esta batalla, pues logra derrotar al ejército francés que tenía pensado invadir México, posesionarse de algunas tierras debido a una deuda que se tenía el gobierno mexicano con Francia. Entonces, al no poderles pagar, al no tener el dinero para pagarles, Francia nos invade, pero el corazón de estas personas pues logra salvar la patria y todo comandado por este honorable coahuilense, como te comento, el general Ignacio Zaragoza. Compañeros. Es que sin duda se les olvidó esta conmemoración, estamos en semáforo verde, la verdad es que es la batalla del orgullo mexicano, no puede ser que se nos haya olvidado, que no lo conmemoremos como debe de ser, lamentable el llamado a las autoridades ahí, bueno, pues la educación cívica, ¿dónde está quedando en estos momentos de nuestros planes educativos? Pues la verdad es que pues una pena este gran olvido de la batalla de Puebla. Efectivamente, pero por lo pronto, como te repito, pues nosotros al menos desde aquí rendimos el honor que se merecen tanto el general Ignacio Zaragoza como esas personas que entregaron su vida por salvar la patria mexicana. Así es, muchísimas gracias, Saúl. Seguiremos al pendiente y que tengan excelente día, Edith. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con una muy interesante entrevista. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Enisi, Canal 10. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089, ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Llegó el momento con Guane en línea. Trabaja y crece profesionalmente al realizar tu bachillerato, carrera o posgrado 100% en línea. Hazlo en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo móvil. Contáctanos al 800-822-GUANE. Guane, experiencia que transforma. MegaAulet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo MegaAulet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. MegaAulet Vitromex. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Actualmente, tenemos una baja ocupación hospitalaria y es gracias a ustedes. Les pedimos no bajar la guardia. Sigamos con las medidas sanitarias, usando cubrebocas, gel antibacterial y lavándonos las manos constantemente. Gracias a la reactivación económica responsable, mantengo mi empleo y saco adelante a mi familia. Podemos salir a pasear respetando la sana distancia. Yo sigo estudiando y cuido mi salud responsablemente. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Cuidémonos. Sigamos cuidándonos. Cuidémonos. Sigamos cuidándonos. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Estudia en Colegio Vizcaya. Contamos con secundaria y preparatoria de dos años. Tenemos promoción del 40% en inscripción para nuevo ingreso. Acude a conocer nuestras instalaciones y prepárate para tener un mejor futuro con nosotros. Infórmate al 485 2049 y en nuestro Facebook, Colegio Vizcaya Saltillo. Los incendios forestales son un problema que tú puedes prevenir. Ayúdanos. No tires colillas de cigarros en carreteras ni bosques. No tires basura porque se puede incendiar. Reporte las fallas eléctricas y emergencias. Llama al 911 para avisar de cualquier siniestro. Presta atención y ayúdanos a prevenir incendios. Estado de Coahuila. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, canal 10. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Recibimos aquí en el estudio a Mónica Martínez Villarreal, ingeniera en sistemas, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex, una empresaria muy exitosa y también una empresaria que comparte sus conocimientos junto con otras empresarias e imparten capacitación para que más mujeres salgan adelante, sea cual sea su actividad, sobre todo empresarial, comercial, industrial. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Edith, por la invitación. Un gusto recibirte. Oye, pues acabas realmente, tienes apenas unos días de que tomaste, bueno, te tomaron protesta al frente de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex. ¿Cómo recibes este nombramiento? Mira, es una satisfacción muy grande, digo, muy emocionada por tener este cargo, pero a la vez es un reto impresionante, ¿no? Porque venimos arrastrando una pandemia del año pasado donde nuestros negocios, pues sí sufrieron ahí una caída. Muy drástica. Sí, o sea, digo, estamos ahorita reactivándonos, pero también estamos ahí con el apoyo de todas las mujeres para impulsarnos, que eso también es parte de Coparmex que nos, haz de cuenta que Coparmex como que es lo que nos distingue, ¿no? De que mujeres apoyándonos entre mujeres para resaltarnos o para hacernos crecer entre unas y otras, digo, está padre ese ambiente. Y llegas a un organismo que se ha caracterizado por ser piloto y punta de lanza, la Coparmex, la Comisión de Mujeres aquí en la región sureste de Coahuila, les pone la muestra a las demás Coparmex del país, ¿eh? Sí, fíjate que cuando yo entré a Coparmex en el 2014, si mal no recuerdo, digo, conocimientos empresariales tenía muy poco, ¿no? Y a raíz de todo el tiempo que hemos estado ahí, y hemos estado porque no soy la única que ha perdurado, pero a través de las capacitaciones, talleres, el networking que se hace ahí en Coparmex, digo, la verdad tienes un crecimiento muy, muy valioso. Mónica, ¿qué es lo que le duele a las empresarias saltillenses en particular, no? Será diferente en cada región del estado del país. A las empresarias saltillenses, ¿qué les duele? ¿Qué necesitan? ¿Para dónde hay que apostarle para su desarrollo? Yo creo que financiamiento es una de las cosas, sí es más reducida la parte de financiamiento para las mujeres. Y otra, yo creo que sí también prepararnos un poquito más, o sea, estar más, este, no actualizadas, porque sí estamos leyendo y todo, pero sí más conocimiento en la parte de liderazgo, de, este, posimpulso empresarial y todo eso, ¿no? Bueno, y platicamos también sobre, hombre, esta necesidad, esta importancia de salir de la zona de confort, que es una característica general, pues, para emprender. Pero en el caso de las mujeres, que nos, vaya, culturalmente nos encontramos a todas, a muchísimas cosas, la familia, la pareja, etcétera, todas estas cosas que de pronto, en lugar de impulsarnos, nos cuartan, ¿no? Fíjate que, este, sí, como mencionas, digo, uno como mujer tiene muchas limitantes en, porque tienes el tiempo encima, ¿no? Como mamá, como esposa, este, como empresaria, y, pues, digo, todavía están los papás y hermanos que tienes, este, ahí, ¿no? Pero, este, yo creo que organizándote, este, sí se pueden lograr las cosas, es uno de los retos que enfrentamos, este, las mujeres. Y también, otra cosa que te iba a comentar en Coparmex, se hace cuenta, como estamos nosotros ahorita, que saliéndonos de nuestra área de confort, contactándonos con Coparmex de Laguna, de, de Monclova, o sea, vas enriqueciendo también tu abanico, porque las mujeres son diferentes en cada una de las regiones, ¿no? Tejiendo una red, dices. Sí, o sea, vas tejiendo red y vas aprendiendo también de ellas, ¿no? Porque es diferente la visión, la visión que ellas tienen, porque es otro ambiente a la que tú tienes. Y tejes una red muy padre. Y bien fuerte, además, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nos impulsamos entre todas, o sea, de, tanto de Laguna, como de Monclova, es, es una red importante. Mónica, háblanos de tu empresa. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo va? Pues, mira, mi empresa es Agregatum, este, nos dedicamos a lo que es TEIF, es una fábrica de software, y también a lo que es energías renovables. Hemos ido creciendo poco a poco, este, es una compañía coahuilense, mexicana, que, este, ha tenido sus inicios desde el 2002, más o menos, pero poco a poco hemos ido fortaleciendo, creando confianza en los clientes, tenemos clientes importantes que, sobre todo, es esa parte de crecimiento que te comentaba empresarial, que tú vas desenvolviéndote en Copermex, donde, dices, tienes que tener una, este, la, con, la credibilidad con los clientes para cumplirles, para no quedarles mal y todo, y eso hace que vaya creciendo tu negocio. Pero, aparte, son áreas muy competidas, son áreas de mucha competencia, donde tienes que ser de las mejores para poder tener respuesta, ¿no? Pues, es que, ingeniero en sistemas, yo creo que ahí sí, este, estoy ahí un poquito familiarizada con el área de, tanto de TI como de energías renovables, porque es hablar de, este, de amperajes, de voltajes, de toda la cuestión acá de, de los sistemas fotovoltaicos, pues, para una mujer es un poco raro, ¿no? Sí, claro, tecnologías de la información, un área que, tradicionalmente, estábamos viendo, bueno, relativamente nuevas, pero que, normalmente, pues, carreras un poco dirigidas para hombres, ¿no? Tecnologías de la información, digo, sí, hay muchas mujeres, este, en el área y muy capacitadas de, de software, de, este, desarrollo y todo eso, pero, este, yo lo que te comentaba era más por la parte de energías fotovoltaicas, que, escuchar a una mujer hablar de, de voltajes, de amperajes, no es muy común, pero, acá en el área de tecnologías de, de información, que es más hablar de desarrollo de software, de lenguajes, de programación de diferentes, este, conceptos, ahí, pues, sí, ya es un poquito más de mujeres abiertas. Pues, las autoridades le siguen debiendo a la región sureste de Coahuila un parque inteligente, un parque industrial para este tipo de empresas de tecnologías de la información. Así es. Hace 15 años que lo pidieron los empresarios y no ha habido una respuesta y pasó el tiempo y otros, otros lugares de México, como Nuevo León o como Jalisco, nos llevan de calle en tecnologías de la información, en las facilidades para que lleguen más empresas. Así es. Tenemos, este, que trabajar en esos conceptos aquí en Coahuila y, pues, yo creo que al ratito se van a dar los tiempos para eso. Pero, ojalá se den prisa porque estamos perdiendo, estamos perdiendo áreas de oportunidad muy importantes. Además, son parques limpios que no demandan, este, que no demandan agua principalmente. O sea, es un parque industrial inteligente. ¿Qué hay que hacer? Pues, hay que utilizar red de fibra óptica, internet de alta capacidad y todo, pero en un lugar específico. Y me da un coraje en lo personal cuando vas a Nuevo León y ves todos los parques que hay de ese tipo. Cuando vas a Jalisco, hay un parque impresionante allá y con una cantidad de empleos de primer nivel y con un poder adquisitivo muy importante para nuestros jóvenes, para nuestros profesionistas, ¿no? Bueno, en ese rubro, digo, sí estamos un poquito faltos, digo, nos falta avanzar, pero tenemos otras cosas, digo, el clúster industrial automotriz aquí en Coahuila es muy importante, pero en el área de TI sí tenemos un área de oportunidad que cubrir aquí en Coahuila. Moni, pues, mira, nos tenemos que despedir en este momento, pero comprometerte que nos visites bien seguido, Moni. Pues yo encantada y muchas gracias por la invitación y esperamos estar por aquí más seguido. Antes de irnos, dile a las mujeres que tienen un proyecto y que no lo han querido realizar o que tienen algún temor, que sí se puede, que le pongan muchas ganas y mucha determinación. Yo creo que cuando tienes algo, objetivos bien claros y tú tienes ganas de emprender, te vas a llegar muy lejos, o sea, lo vas a lograr porque ya traes las ganas. Una mujer es bien luchona y muy trabajadora y tiene muchas cualidades para salir adelante. Pero también los invito a que se unan a la red de Coparmex de la Comisión de Mujeres, que se acerquen, este, para que puedan ahí crecer, hacer crecer sus negocios y se unan a una red de mujeres, pues, más amplia, ¿no? Que puedan hacer el networking y hacer crecer sus negocios. Líneas de contacto, ¿no? Mira, tenemos las redes, este, sociales en Facebook, que es Mujeres, Coparmex Mujeres Coahuila. Está también la de Instagram y los teléfonos ahí en las oficinas directas de Coparmex. Excelente, muy bien. Excelente. Mónica, muchas gracias por estar aquí. Felicidades. No, pues, muchas gracias por la invitación, Jesús. Muchas gracias, Edith. Vamos a un corte, perdón. No, adelante. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y en ICI Canal 10. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Iquillay Florería Saltillo, todo lo que buscas en un solo lugar. Contamos con gran variedad de regalos para este 10 de mayo. Arreglos florales, rosas eternas, globos, portarretratos, peluches, chocolates y más. Consciente a mamá como se merece. Nosotros te ayudamos. Contamos con envío a domicilio. O bien, visítanos en nuestro local ubicado en Allende 1001, Interior 1, entre Corona y Presidente Cárdenas. Zona Centro. Búscanos en nuestras redes sociales como Iquillay Florería. Y agenda tu pedido ahora. Podría tomar cualquier jugo o tomar del Valle 100% jugo de naranja e iniciar una cadena de bienestar. Porque mientras disfruto este del Valle, apoyo a agricultores mexicanos. que realizan prácticas sustentables, benefician al ecosistema y producen naranjas jugosas que vuelven a ti en un delicioso del Valle 100% jugo. Alan, ¿me devuelves la guacamaya, por favor? ¡Naranja! Del Valle sabe bien y lo hace bien. Para tus momentos importantes, Pasteles Vela Glass te ofrece deliciosos pasteles con diseños originales y gran variedad de sabores. Personalizamos tu pastel de acuerdo a tu evento. Y recuerda, somos especialistas en pasteles de bodas y 15 años. Díguelo Vicente de Saltillo y recibe un 10% de descuento. Encuéntranos en Facebook como Vela Glass. Ponte al día. Descarga ya la aplicación móvil de Aguas de Saltillo. Consulta tu saldo. Recibe noticias. Realiza reportes. Envía comentarios. Y paga tu recibo en línea. Descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios. Disponible para iOS y Android. Aguas de Saltillo. En cualquier momento y en cualquier lugar. En la notaría 102 del licenciado Fernando Martínez Garza, tramitamos la cancelación de tu hipoteca Infonavit. Los requisitos son copia de escrituras, credencial de elector del titular y carta de instrucción de cancelación de hipoteca. 50% de descuento para las mujeres que han perdido a su pareja. Haz tu cita al 844-415-2630 y 844-415-2662 o envía WhatsApp al 844-277-7982. Síguenos en Facebook, Notaría 102. Gracias a tu preferencia, crecimos y ahora te esperamos en un local mucho más amplio, donde encontrarás gran variedad de productos americanos que no verás en otro lugar. Dulces, chocolates, snacks, café, cereales, vitaminas y mucho más. En compras mayores a 500 pesos, gira la ruleta y llévate una sorpresa. Estamos en Boulevard Nazario Ortiz Garza, 2060, en la Plaza Santa Isabel, Planta Baja. Un mundo de delicias te espera. Delicias importadas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien nos saluda. Vámonos rápidamente con la información, porque los haraperos de Saltillo cayeron en su visita al horno más grande de México. Seis carreras por cinco ante los acereros de Monclovan, el primer clásico coagulense de pretemporada de cada campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Un error en la octava entrada. Fue aprovechado por la Furia Azul para tomar ventaja, misma que no dejaron escapar. Para la ofensiva, por los verdes, destacó la actuación de Kenis Vargas, quien conectó cuadrangular, al igual que Andrés Vizcarra, quien también se voló la barda en el noveno episodio. Los haraperos de Saltillo viajan a Laredo, Texas, para enfrentar en punto de las ocho de la noche a los tecolotes de los dos laredos. Todo parece indicar que hay humo blanco en los Tigres de la U de Nuevo León y tras la ya confirmada salida de Ricardo El Tuca Ferretti, será Miguel El Piojo Herrera quien comande los vestigios del conjunto universitario. Ya habrían empezado ya un proceso de contratación. Ya las negociaciones entre El Piojo y Mauricio Culebro, el nuevo presidente de los Tigres de la U de Nuevo León, estarían avanzadas. Y al término de este torneo, el ex técnico de las Águilas de la América, Xolos de Tijuana, Potros de Hierro del Atlante, Rayados de Monterrey, entre otros, estarían entonces ya llegando a un buen término y así convertirse en el sustituto de Ricardo Ferretti en los Tigres. Con doblete de Rijad Marés, el Manchester City consiguió derrotar dos goles por cero al Paris Saint-Germain para avanzar a la gran final de la UEFA Champions League. Su primera en su historia para los ciudadanos. Ahí vemos prácticamente al minuto 10 como Marés consiguió abrir el marcador, mientras que en la parte complementaria el propio atacante de los ciudadanos conseguiría el 2 por cero que dejaba el global 4 gones por uno a favor de los comandados por Pep Guardiola, quien dicho sea de paso, dirigirá su tercera final de UEFA Champions League. Para hoy tendremos el duelo entre el Chelsea y el Real Madrid en punto de las 2 de la tarde para conocer al rival de los ciudadanos en Estambul. Y vámonos con más porque el mexicano Alfredo Gutiérrez Oriundo de Tijuana, Baja California ha sido firmado por los 49 de San Francisco. Esto dentro del programa de jugadores internacionales que tiene la NFL. El egresado de los borregos salvajes del técnico en Monterrey, Campos Monterrey, quiere seguir los pasos de su compañero Isaac Alarcón, quien fuera firmado el año pasado por los vaqueros de Danes. Bien, y finalizamos la información deportiva con Saúl El Canelo Álvarez, quien se dijo molesto ante la falta de profesionalismo del campeón mundial semi-mediano, super-mediano, perdón, de la Organización Mundial de Boxeo, Billy Joe Sanders, el británico, quien no se presentó al primer careo con el mexicano en ruta a su combate de este sábado en el AT&T Stadium de Dallas, de Darlington, allá en Texas, la casa de los vaqueros de Dallas. ¿Cuál es el pretexto de Billy Joe Sanders? Es que no está de acuerdo con las medidas del cuadrilátero. El Canelo se dijo tranquilo, esos juegos mentales no le interesan, pero sí habló de la falta de profesionalismo del boxeador británico, quien no se presentó a este primer careo. Se dice que el padre del británico, de Billy Joe Sanders, dijo que la pelea no va más, que ya se cayó, aunque el Canelo sí confirmó que el sábado se va a presentar para buscar su tercer título de la división de los supermedianos. Hasta aquí los deportes. Regresamos al centro del estudio que tenemos más detalles aquí en Despega con Chuchu. Y que tengan un excelente día. Gracias, Gerardo Arancibia. Y bueno, pues estamos muy honrados de recibir aquí en el estudio al capitán Sergio Velázquez Dávila, recién jubilado, recién pensionado del Cuerpo de Bomberos de Saltillo después de 39 años de servicio por su comunidad. 39 años de velar por la seguridad y por la conservación del patrimonio de los saltillenses, de la vida de los saltillenses. Y estamos muy honrados de tenerlo aquí. Bienvenido, mi estimado capitán. Muchas gracias. Voy a quitar el cubro. Por favor. Bueno, pues muy buenos días a todo el teleauditorio que nos está viendo. Así como usted dice, son 39 años de servicio, los cuales se dicen fácil, ¿verdad? Pero año con año fuimos haciendo una bonita labor ahí en el departamento de bomberos. Yo empecé como radiooperador. Yo empecé desde abajo. ¿En cuál estación? En Virreyes. ¿La estación Opsi? ¿Era la única de ese tiempo? En 1981 fue cuando se abrieron las puertas del departamento de bomberos. Antes era prevención y control de siniestros. Yo fui radiooperador, fui bombero, fui maquinista, fui operador, fui teniente y luego ya posteriormente, 16 años, duré de capitán. De capitán. De capitán. ¿Quién fue su primer capitán ahí en el cuerpo? ¿Don Alberto Madrigal? Bueno, el primer jefe de bomberos fue el teniente Alberto Madrigal Uribe. El jefe operativo fue el comandante Abel, que le mandamos un saludo. Ha estado batallando está un poquito dedicado de salud, pero le mandamos un saludo desde aquí y que su recuperación sea efectiva, ¿verdad? Lo queremos ver pronto, Abel Sandoval, que se ponga bien. Por aquí lo queremos ver, te queremos ver aquí, sabemos que no has dejado bomberos, él siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo, échenle ganas muchachos, inclusive cuando hay incendios por ahí, el último incendio de la Dulcería García, por ahí nos llevó café, nos llevó refresco, nos llevó muchas cosas, él no deja de ser bombero. Y siempre está al pendiente de lo que pase. Exacto, siempre está al pendiente de lo que pase y nos está hablando constantemente qué es lo que pasa aquí en Saltillo. 39 años, usted ha visto pasar una serie muy grande de incendios en Saltillo, ¿cuál de ellos le ha marcado más en estos 39 años? Pues han sido varios, ¿verdad? Han sido, bueno, la Dulcería Saltillo fue la pasada, nos han tocado cisternas de gasolina, nos han tocado casas de habitación donde hemos rescatado pues personas, hemos rescatado perritos por ahí, mascotas, hemos rescatado los bienes, ¿verdad? Que también son importantes para las familias, ¿verdad? Que se quedan sin hogar, pero lo más presente que tengo yo es de una casa que se estaba quemando una persona de la tercera edad, la cual, ella se quedó dormida con un cigarrillo y llegamos y lo primero que vimos fue a la persona que se estaba quemando, nos metimos, pues con toda la seguridad que tenemos nosotros, la sacamos y pues ella desafortunadamente falleció por las quemaduras y por lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero sí han sido varios servicios, una volcadura de un camión de bomberos, yo me volteé en un camión de bomberos, afortunadamente los cuatro que íbamos en la unidad no nos pasó nada, eso fue en el 97 y Dios dijo, pues te voy a dejar otros años para que sigas viviendo. ¿Le ha tocado a usted la evolución de los bomberos? ¿Cómo ha crecido el cuerpo de bomberos de Saltillo? Antes hay que decirlo, dependíamos de dos cuerpos de bomberos de dos empresas, como era el grupo industrial Saltillo, la International Harvester, antes de que el capitán Madrigal Uribe y un grupo de empresarios se unieran para crear el cuerpo de bomberos allá en la época del licenciado Enrique Martínez y Martínez como alcalde de Saltillo y ahora pues el cuerpo de bomberos de Saltillo es de los más equipados y de los más capacitados a nivel nacional, es punto adelante. Claro que sí, me tocó, bueno, los bomberos de la Harvester se fundaron en 1947, los bomberos del grupo industrial Saltillo en 1952 y posteriormente los bomberos de Saltillo en el año de 1981 con la ayuda como usted dice de Alberto Madrigal de todos los bomberos que formaban parte del mismo nos ayudaron a capacitarnos en el tecnológico de Saltillo en el 81 y ya este el 29 de diciembre de 1981 abre sus puertas a Saltillo Saltillo era la única capital que no tenía bomberos y con la ayuda del licenciado Enrique Martínez y Martínez que era el alcalde más joven dicen que era el alcalde más joven de aquella época forma los bomberos aquí de Saltillo con un grupo de exocorristas que tenía el teniente Alberto Madrigal Uribe ¿Qué significa para usted el ser bombero? porque aunque ya se jubiló ya se retiró bombero va a ser siempre si, bombero yo digo que vamos a ser hasta que Diosito nos quite de aquí de esta vida pero el ser bombero es una persona que ayuda con motivación ayuda sin nos pagan nos pagaron 39 años pero el ser bombero es muy es muy bonito para para mí y ahorita que ya estoy retirado pues yo digo que voy a seguir siendo bombero hasta que me muera está retirado pero se levanta todos los días bien temprano y está al pendiente de lo que pase claro si, ahorita como ya ya ven ya todas las noticias pues nos damos cuenta de todo lo que pasa inclusive los capitanes me han dicho si quieres pasamos por ti para ir a un servicio le digo dale digo yo no me voy a retirar por completo yo aquí voy a estar y a la hora que ustedes me digan yo voy y si voy en mi carro hay algún accidente yo me paro y ayudo a los compañeros siempre siempre con esa la vocación con esa vocación de servicio que tengo ¿fue difícil tomar la decisión? si si fue difícil porque yo lo había pensado desde el año pasado o sea lo piensas pero cuando ya va llegando el tiempo que te dicen te faltan tres te faltan dos el último día ese si este estuvo un poquito difícil porque en mi mente pasaba ya es el último día que yo voy a estar en la estación y este quien sabe que vaya a pasar pero no si es bonito y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber servido a los saltillenses estos 39 años a la ciudadanía de Saltillo ¿qué otros recuerdos tiene usted importantes de estos 39 años cosas así que que le emocionan todavía bueno pues son traer bebés al mundo o sea nosotros contamos con servicio prehospitalario de ambulancia me tocaron tres cuatro cuatro partos ayudándole al paramédico servicios de ayudar a la gente en ocasiones de riesgo ¿verdad? prensados este e incendios como le digo es la mayor parte de servicios en bomberos pero este la imprenta y estamos viendo una señora bueno ya pasó un camionazo este de una una combi que se que se estrelló aquí por Valdez Sánchez hubo como 47 lesionados ahí este pues me satisface haber ayudado a tres cuatro pero en su sana este ¿cómo quiero decir? sí en su sana de que yo pueda ayudar a los a las personas que estaban en casos difíciles ¿eran demasiado lesionados para un solo accidente? sí demasiado 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 lesionados de los cuales pues yo me siento orgulloso de haber servido a Saltillo a ver vamos a ver esta foto para que nos platique de qué se trata capitán esta foto esta foto fue allá en el Gran Chaparral se voltea un carro con una familia y este y afortunadamente a mí me tocó sacar a la niña no tenía lesiones y pues ahí me sacaron la foto ¿qué satisfacciones tan grandes tiene usted? lo mismo rescatando a personas de incendio a niños de accidentes a personas de transporte urbano colisionados pero también trayendo vida al mundo con los bebés que le tocó ayudar a las madres en cuestiones de parte sí es muy bonito traer una vida ayudar porque la vida ya está ayudar a traer una vida que no traiga complicaciones se siente se siente muy bonito ver al niño cuando ya nació cuando el paramedico dice el niño está en perfectas condiciones el niño está sano solamente vamos a trasladar pues se siente muy hermoso muy bonito estar allí viendo a la madre que también me dice gracias gracias a ustedes porque ustedes me aliviaron ustedes me le dieron la vida a mi niño pues un orgullo para usted capitán y un orgullo para todos los saltillenses contar con bomberos como usted porque hay que decirlo los cuerpos de bomberos son las corporaciones más limpias más eficientes más honestas y con más vocación de servicio porque protegen la vida de todos los ciudadanos vamos a ir un corte y regresamos que tenemos varios mensajes para el capitán Velásquez ya lo está saludando la gente mucha gente lo quiere y lo respeta y eso es algo que se ganó a pulso vamos a un corte y regresamos en un momento regresamos despega con chuchuy telesaltillo canal 10.1 televisión abierta y en isi canal 10 mientras méxico colapsa los oportunistas y corruptos de morena solo quieren mantener el poder no entiende la importancia de apoyar a los estudiantes no quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo para ellos la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo y proteger el arte no les interesa no permitas que sigan colapsándolo todo morena es una desgracia para méxico vota pri la vacunación en méxico está avanzando cada día son más las doctoras enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19 y en morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país porque la salud es un derecho no un privilegio morena la esperanza de méxico durante años a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos por eso hoy en méxico unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada pero las cosas están cambiando se han eliminado los privilegios los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción todavía queda mucho por hacer pero el méxico de hoy va por el camino correcto y desde el pte seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti el pte está de tu lado para tus momentos importantes pasteles vela glas te ofrece deliciosos pasteles con diseños originales y gran variedad de sabores personalizamos tu pastel de acuerdo a tu evento y recuerda somos especialistas en pasteles de bodas y 15 años dígalo Vicente en el saltillo y recibe un 10% de descuento encuéntranos en facebook como vela glas en 2021 sigue cuidándote hazlo por ti y hazlo por todos sigue respetando las medidas que ya conoces sobre todo la más importante usa bien el cubrebocas de forma que tape nariz y la boca lávate las manos antes y después de ponértelo recuerda que aunque escuches sobre la vacuna aún no debes bajar la guardia hazlo por ti y hazlo por todos Estado de Coahuila ¿vas al trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo Nuestras madres son como las flores cada una es bella y única la mejor la más responsable felicidades a todas las madres les desea Telesaltillo la tele diferente y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo ¿qué va a suceder durante el día de hoy en la región sureste? bueno 26 a 27 grados van a ser las máximas con mínimas de 13 a 15 sin probabilidad de lluvias en ese momento Monclobe Torreón 32 a 33 con mínima de 18 sin probabilidad de lluvia pero hay que estar muy al pendiente el día de hoy ya comienza a ingresar un poco más el frente frío que está por la parte norte de nuestro país y el día de mañana pues ya va a estar cubriendo gran parte del territorio del estado de Coahuila para que usted tome precauciones va a ir conforme vayan pasando las horas cubriendo más por lo que podría generar muchas más afectaciones aquí en la región sureste así que usted muy al pendiente continuamos con más del otro lado del estilo que tenga un excelente día y bien estamos charlando con el capitán Sergio Velázquez Dávila 39 años de servicio a la comunidad en el cuerpo de bomberos de Saltillo recién recién jubilado ya está descansando en casa con su familia que tanto deseaba tenerlo ahí de tiempo completo pero bueno pues él sigue como capitán voluntario y está dispuesto a que si le llaman y la ciudad lo necesita de inmediato le va a entrar a la chamba y mire ya le están llegando mensajes de felicitación voy a leer dos de ellos dice mis felicitaciones para el capitán Sergio Velázquez por su compromiso con el cuerpo de bomberos y con la región sureste de Coahuila durante sus 39 años de servicio seguramente participó en cientos de misiones heroicas la mayoría de las cuales pasan desapercibidas para el público pero en su memoria le deben de llenar de satisfacción mucho éxito en su nueva vida y que la disfrute con la satisfacción del deber cumplido muy buen trabajo capitán dice don Miguel Hernández Cervantes gracias otro mensaje dice buen día saludos a Chuchuy y a Edith y mi aprecio afecto y amistad para el capitán Velázquez Dávila una vida un apostolado como yo siempre les decía a los bomberos una vida entregada al servicio de las demás personas éxito en todo capi a disfrutar su nuevo rol en la sociedad abrazos fuertes para todos de parte del contador Rubén González Pérez y bueno pues son son mensajes de felicitación al capitán al capitán Sergio Velázquez al contador Rubén muy buen amigo muy buen amigo y un hombre que también trabajó muchísimo por los bomberos por los bomberos de Saltillo don Sergio en qué consiste que los ciudadanos saltillenses confíen más en los bomberos que en otras corporaciones de ayuda porque ya antes era muy fácil pedir una ambulancia a otras corporaciones pero ahora los saltillenses inmediatamente dicen bomberos sí pues creo que trabajamos con el profesionalismo que se requiere para salvar una vida para salvar un inmueble para salvar cualquier tipo de cosas por eso la ciudadanía confía mucho en nosotros porque nosotros somos los primeros que llegamos somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos siempre ha sido así pero creo que la ciudadanía confía mucho en nosotros porque somos unos hombres que nos dedicamos solamente a hacer el servicio trabajar para ellos trabajar en equipo trabajamos en equipo para la ciudadanía yo digo que por eso es que confían mucho en nosotros los bomberos la ciudadanía de aquí de Saltillo y cualquier persona ¿cuál es su más gran inspiración capitán? bueno pues ahorita ya no digo que deje de ser bombero pero ahorita quiero dedicarme a otras cosas a mi familia como decía mi esposa él dejó muchas cosas ahí está en pantalla mi hija y mi esposa ese día mi hijo ya no salió mi hijo es bombero también él tiene 11 años de bombero ahorita está en la estación sur ese día salió el incendio de las pipas de gas allá en Palma Gorda por eso ya no por eso no se quedó al homenaje él estaba de guardia ellos son mis hermanos tengo tres hermanos otro hermano de los que porque yo soy bombero es por un hermano que estuvo en la Cruz Roja él falleció aquí en bomberos hace 16 años ¿cómo se llamaba? José Alberto Velázquez Dávila por él yo soy bombero ellos el grupo de socorristas que estaba ahí él es mi hijo él es mi hijo Sergio Alberto sí y con orgullo lo digo tiene 11 años de bombero le heredé pues mi profesión y esperemos que siga muchos años así como yo profesión vocación y amor por el cuerpo de bomberos esperándome a que llegara verdad al último recorrido por la estación ahí están las fotos de su homenaje de despedida así es el homenaje de despedida y la última foto con la guardia que estuvo ahí presente ese día oye pues qué honor qué honor verdaderamente el nombre de su esposa María del Roble Charles Renovato y mi hija Fabiola Berenice Velázquez si no no le van a dar de almorzar ahorita que llegue no me dan de almorzar así es no 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 muy agradecidos muy honrados de que haya estado usted con nosotros aquí esta mañana es usted un ejemplo para gracias para la niñez para la juventud para los saltillenses y sobre todo estamos muy orgullosos de contar con bomberos como usted que durante tantos años estuvieron cuidando el patrimonio y la integridad de los saltillenses y que aún en su retiro usted dice yo estoy listo para cuando me necesiten y eso solamente lo tiene alguien que tiene un gran amor por su ciudad y por su gente y eso se lo vamos a reconocer siempre no pues muy amable y muchas gracias y estoy a la disposición de los saltillenses todavía hasta que yo ya no esté en esta vida gracias gracias capitán un honor tenerlo aquí vámonos a un corte y regresamos que tenemos mucha más información esta mañana en un momento regresamos despega con chuchuy telesaltillo canal 10.1 televisión abierta y en ICI canal 10 Iquillay florería saltillo todo lo que buscas en un solo lugar contamos con gran variedad de regalos para este 10 de mayo arreglos florales rosas eternas globos portarretratos peluches chocolates y más consciente a mamá como se merece nosotros te ayudamos contamos con envío a domicilio o bien visítanos en nuestro local ubicado en Allende 1001 interior 1 entre Corona y Presidente Cárdenas zona centro búscanos en nuestras redes sociales como Iquillay florería y agenda tu pedido ahora llegó el momento con Wane en línea trabaja y crece profesionalmente al realizar tu bachillerato carrera o posgrado 100% en línea hazlo en cualquier lugar a cualquier hora y con cualquier dispositivo móvil contáctanos al 800-822-GUANE Guane experiencia que transforma la milpa trae para ti lo mejor del campo sandía 6.90 melón 9.90 el kilo mango 12.90 piña miel 14.90 la pieza brócoli 10.90 el kilo papa 16.90 chile cascabel 89.90 el kilo ajo 89.90 el kilo te esperamos en nuestras cuatro direcciones en la milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa cebolla 6.90 el kilo tomate 9.90 lechuga 6.90 la pieza calabacita 8.90 el kilo nopalito 10.90 el kilo limón 15.90 zanahoria 10.90 el kilo te esperamos en nuestras cuatro direcciones en muchas ciudades del país se están cancelando inversiones y miles de empleos les tengo una noticia no dejaré que pase esto en saltillo ni de chiste reactivaremos la economía dando créditos a los pequeños negocios atraeremos grandes empresas con empleos bien pagados impulsaremos el turismo más gente visitará nuestra capital y la región y apoyaremos a quienes no tengan trabajo con un programa emergente de empleo que tú tengas empleo es un asunto serio saltillo capital del empleo vota pri mi hermana se contagió con COVID necesitábamos un respirador ya no sabíamos qué hacer gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital donde le dieron muy buena atención y lograron salvarla los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia cambiemos México nos necesita todos PAN en el México de antes nos tenían de rodillas hoy todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente nos estamos poniendo de pie para eso luchamos para eso existimos y a este cambio ya nadie lo detiene en el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa vota por el PT el PT está de tu lado regresamos despega con chuchuy en telesaltillo canal 10.1 en televisión abierta y en easy canal 10 son las 8 de la mañana con 30 minutos es momento de ir a la información nacional e internacional con Mirna Cepera en Ciudad de México la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la FAO advirtió que México como otras naciones del mundo padecerán un retroceso de 30 años en la lucha contra el hambre debido a la pandemia por COVID-19 durante su participación en el primer diálogo subnacional en México camino a la cumbre mundial de sistemas alimentarios que se realizará en septiembre Lina Paul Alfaro representante de la FAO en nuestro país añadió que antes de la pandemia más de la mitad de los hogares mexicanos ya padecían algún tipo de inseguridad alimentaria se ha estimado que volveremos a los indicadores de los años 90 es decir un retroceso de 30 años en la lucha contra el hambre y a esto se le une el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad que es el cambio climático y el deterioro acelerado de los recursos naturales que profundizará esta crisis señaló en Nuevo León ya es necesario el regreso a clases por salud mental sobre todo por nuestros niños y por una situación también de aprendizaje declaró la secretaria de educación pública Delfina Gómez Álvarez de visita en Nuevo León compartió que la semana próxima sostendrán una reunión con autoridades estatales para alistar los lineamientos generales para el retorno a clases presenciales seguro por la pandemia de COVID-19 la funcionaria federal especificó que cada entidad tiene un contexto diferente para un eventual retorno a las aulas especificó que son varios factores a considerar sin embargo reconoció que ya es necesario pensar en volver a las instituciones educativas en Mali el gobierno anunció el martes que una joven que pensaba estar embarazada de septillizos dio a luz en Marruecos a nueve bebés cinco niñas y cuatro varones todos están bien a Lima Cissé de 25 años oriunda de Tombuctú al norte fue trasladada el 30 de marzo de Bamako donde estaba siendo tratada a Marruecos para un mejor seguimiento de este embarazo fuera de lo normal sin duda alguna según el Ministerio de Salud los especialistas estaban preocupados por su salud y por las probabilidades de supervivencia de los bebés pero afortunadamente todos están bien incluyendo la feliz mamá quien alumbró por cesárea en Washington el gobierno de Joe Biden está trabajando para que Brasil tenga acceso a 20 millones de dólares en medicamentos utilizados para intubar a pacientes con COVID-19 dijo el martes la Casa Blanca los medicamentos provendrán de las reservas estratégicas del gobierno de Estados Unidos y se entregarán en asociación con la Organización Panamericana de la Salud según la secretaria de prensa de la Casa Blanca James Sackie Red Hot Chili Peppers ha vendido su catálogo íntegro de canciones a la empresa británica Hypnosis Songs Fund especializada en gestionar los derechos de grandes catálogos musicales por 140 millones de dólares más de 116 millones de euros con esta decisión la banda estadounidense se une a la última tendencia entre los cantantes de pop y rock de entregar sus cancioneros a compañías en busca de un beneficio que ya no obtiene por la venta de discos de esta manera Hypnosis Songs Fund se convierte en el dueño editorial de temas como Under the Bridge Give It Away Danny California y Knock Me Down entre otros Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchu y Mirna Cepeda 8 de la mañana con 34 minutos mire lo que pasó todavía hay gente decente un joven se encontró un dinero en un cajero y está buscando a la persona que por una falla del aparato dejó ese efectivo ahí veamos un joven saltillense que acudió a retirar dinero de un cajero automático en la sucursal de Soriana ubicada en la colonia Lourdes se llevó una sorpresa cuando este le arrojó billetes en el momento en que apenas iba a ingresar su tarjeta el usuario tomó el efectivo y salió de prisa a alcanzar a la mujer que había estado delante de él para regresarle el dinero sin embargo no la alcanzó por lo que a través de redes sociales realizó una publicación para dar con la mujer que ronda los 35 años y a quien desea devolverle el monto que aparentemente se había atorado en el cajero de Santander el joven que dio ejemplo de honestidad se llama Osualdo es arquitecto y está dispuesto a regresar el dinero solamente en persona para comprobar que es la misma mujer que él vio y que fue dada a conocer en un video de las cámaras de seguridad del establecimiento en dicha grabación se aprecia en segundo plano a la dama intentando hacer su retiro pero tras algunos contratiempos se desespera y se va posteriormente ingresó el joven que ahora la busca con edición de Ricardo Valdés para Telezócalo Carlos Rodríguez son las 8 de la mañana con 35 minutos y bien recibimos aquí en el estudio con mucho gusto a Bárbara Castillo Laborde hola Chuchuy ¿cómo estás? mucho gusto me encanta estar aquí en tu programa candidata de Fuerza por México a diputada federal por el Distrito 7 dile aquí a nuestra audiencia ¿quién es Bárbara? ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿y cómo fue que entró a la política? bueno pues realmente me invitaron porque me vieron defender una causa que pues nadie quería defender ese día y me invitaron ocho meses después me invitaron me dijeron no te gustaría entrar a la política me dicen te la voy resolviendo los problemas de todos porque yo hago gestión política empresarial sindical además de que veo temas ejidales además de que soy empresaria entonces pues me dicen no te gustaría irte pues a la Cámara de Diputados a seguir ahí luchando por tus causas y le dije pues va está bien porque no vamos a luchar por todos ¿qué problemas has visto en este tiempo que llevas de campaña? ¿qué es lo que más te indigna de lo que te expone la gente? lo que más me indigna no nada más de lo que me expone la gente porque hay mucha gente que está molesta sino también de lo que veo que mucha gente aunque existan los programas federales no todo el mundo tiene acceso a ellos hay personas que porque no se llevan bien con la líder o porque no le hicieron un favor no reciben el programa federal por eso es que yo creo que los programas federales no deberían de ser controlados de esa manera de ninguna manera por este tipo de personas deberían de llegar a todas las personas que realmente lo requieren pero nos dijeron que eso ya se iba a corregir pues puedes ver que no sigue sucediendo sigue sucediendo realmente el otro día nos tocó ver una señora que no sé si lo viste en mi Facebook no sé si lo has checado una señora que llevaba tres días sin comer no recibe ningún apoyo federal y no recibe tampoco nada del adulto mayor ni nada ahí es donde dices tú algo tenemos que hacer los ciudadanos para poder sumarnos y que esto se corrija realmente es lo que yo he hecho en mi campaña en mi campaña tú sabes que cuando entras a la política llega todo el mundo a decirte ¿qué necesitas? ¿en qué te ayudo? ¿qué te ofrezco? yo a toda la gente le dije ¿saben qué? a mí no me ayuden váyanse a dar la vuelta en el distrito y vean que es lo que la gente necesita y ustedes directamente apoyen sin nada que tenga mi nombre ni nada ustedes involucrense y apoyen porque es una campaña que yo hice más más que nada más como para ayudar más para ayudar no una campaña que nada más sea así de que oye aquí tienes mi flyer no o sea es una campaña en la que me estoy involucrando pero en ayudar en crear literalmente una sociedad que empiece a ayudar entre todos ¿qué ves en la gente? ¿qué es lo que más lo que más necesita la gente? además de los programas alimenticios ¿dónde tenemos que poner muchísima atención como sociedad? porque si no lo atendemos esto nos va a tronar necesitamos más atención en orientación por ejemplo hay muchos chavos tú sabes que no sé cómo eras tú de adolescente pero hay muchos chavos que en lo que van creciendo se van descarrilando o muchas veces la gente no sabe cómo afrontar los problemas si tú ves la tasa de suicidios bueno sabemos que Saltillo y Coahuila es lo más alto no, estábamos viendo el día de hoy en la información ayer hubo tres intentos una persona lamentablemente sí lo logró pero dos se quedaron en intentos te aseguro que los tres fueron en el sur o sea todos fueron en mi distrito no fueron en el distrito 4 si tú checas la tasa es altísimo en Saltillo pero si tú checas la tasa de el distrito 4 que es el norte de la ciudad y el distrito 7 que es el sur de la ciudad el distrito 7 es el que está él tiene el 80% de los suicidios o el 90% y el 4 tiene el otro poco porcentaje porque falta orientación falta que les des oportunidades por eso una de mis propuestas es que el 25% de las horas de servicio social de los chavos que están en la carrera realmente sean de servicio social que se crea una oficina donde los chavos que están estudiando administración den cursos de administración los de contabilidad de contabilidad que todos empiecen involucrarse con la sociedad y no solamente eso también que los otros chavos los que están estudiando psicología les den terapias que se creen cursos de risología de diferentes cosas para motivar a la gente porque muchas veces la gente no sabe que más allá puede haber algo porque está tan abandonado el distrito 7 que la gente cree que no hay nada más allá es una ciudad aparte tú te metes allá atrás atrás de las torres ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa colonia? ¿Ancara? Ancara te metes a Ancara es otra ciudad es otra ciudad o sea nada más sino una entrada una salida es otra ciudad entonces realmente tú te metes a esos lugares y dices oye a la gente le falta que los orientes y que les digas mira hay más allá que les den los cursos porque mucha gente no tuvo la oportunidad de aprender más pero no quiere decir que no tenga la capacidad la disposición y la capacidad sí totalmente pueden hasta irles mejor que muchos que ya acabaron la carrera porque son las ganas de la gente y eso es lo que hay que enseñarle a la gente que sus ganas es lo que los puede hacer salir adelante yo soy de la idea de que gran parte de la descomposición social que tenemos en México se generó a partir de que las madres de familia tuvieron que salir a trabajar para apoyar en la economía del hogar ahí se descuidó bastante esa es otra parte por ejemplo otra de mis propuestas es tanto penas más altas como violadores y violentadores como otra que regresen las guarderías porque ahí te va estaba platicando con un maestro de la guayulera y me dice Bárbara es que 8 de cada 10 niñas salen violadas me dice de mis alumnas 8 de cada 10 lo que pasa es que las mamás no denuncian ¿qué es lo que pasa? llega la niña la violan la embarazan a la chavita la chavita pues obviamente no puede cuidar a su hijo porque va a tener que salir a trabajar para darle comer al niño el papá pues obviamente ya se fue entonces deja al niño ella se va lo deja con la primera persona que se lo pueda cuidar que en muchos casos no es sus papás porque los papás están molestos o tienen que trabajar y pues algo le vuelve a pasar de nuevo al niño o a la niña entonces sigue creciendo entonces eso eso no se puede tener si no dejas unas guarderías pero no unas guarderías como las que teníamos antes sino yo quiero crear unos centros de gestión donde cada quien llegue y diga oye yo tengo este problema este problema ok ahí se registra qué persona es la que tiene el problema esta persona se le da una tarjeta con su foto y todo como si fuera una una INE que tenga la foto de la persona que venga con el QR qué programas son los que va a recibir esa persona de que si guardería que si va a recibir también las despensas todas estas cosas y a través de eso ya tienes un sistema donde ya tienes dado alta a las personas ya no pueden les ver recursos ahí y además todas estas niñas las van a tener donde las cuiden y en la guardería vas a poner cámaras les vas a dar a las maestras también cursos y vas a estarlas vigilando vas a estar monitoreando que todo esté bien que los papás puedan tener acceso a oye cómo está mi hija y que puedan checar oiga cómo le puedo a la niña todo puedo checar las cámaras porque la niña dice esto y que lo puedan checar hay programas que se llaman programas de alimentos calientes que te aseguro que aquí en Coahuila no hay que es un programa en el que todos los niños de cualquier escuela tienen que recibir un alimento caliente al día se los tienen que dar de manera gratuita y no les llegan no les llegan esos programas pues son son propuestas muy inteligentes las que estás haciendo ojalá la gente te siga recibiendo te siga recibiendo en sus colonias que sigas llevando tu propuesta legislativa para toda la ciudadanía y ojalá te vaya muy bien en estos días ¿qué colonias visitas hoy? hoy la verdad he ido mucho a Guayu todo el mundo me dice que en Guayu que en Guayu los han corrido a mí no la verdad yo me llevo muy bien en Guayu con mucha gente los niños siempre que me ven me dicen Barbie Barbie vente para la foto y los chavitos me mandan me mandan el inbox las señoras hay quienes me regalan los yukis y todo entonces la verdad es totalmente diferente pero voy mucho porque no sé como que me gusta mucho ahí andar platicando y todo pero voy a ir yo creo que a Celtillo 2000 es que en las noches hago en las noches es cuando entrego flyers por ejemplo ayer acabé a las 3 de la mañana ah caray sí me toqué me tocaron así varios propuestos de tacos y todo abiertos allá andrán entonces más o menos entre las torres y Celtillo sí ahí ando toda la madrugada entregando flyers pero en la mañana también ando en las entrevistas y luego me voy de que a las plazas y donde veo que hay más gente y ahí platico con las otras personas escucho más propuestas porque por ejemplo me decían ayer los chavitos que bueno para el deporte que sabemos que el deporte está totalmente olvidado en el país que para el deporte ayer también fue a ver a los chavos que tienen discapacidad que también no se les han dado sillas de ruedas nuevas no se les ha apoyado tampoco los tienen muy olvidados no se les ha apoyado te vamos a invitar a que nos sigas visitando que vengas más seguido y que nos platiques cómo te está yendo en esta campaña sí claro que sí luego te voy a también mandar un videito de un parque que quiero hacer allá en lo que vienen siendo al lado de las vías de tren de Guayo que queda todo eso vacío hay que aprovechar esos espacios y Santierra hace ese dato y si se puede muchísimas gracias por estar aquí vamos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario en un momento regresamos despega con chuchuy telesaltillo canal 10.1 televisión abierta y en isi canal 10 la milpa trae para ti lo mejor del campo sandía te esperamos en nuestras cuatro direcciones en la milpa estamos contigo y seguimos ofreciéndote lo mejor del campo a tu mesa cebolla 6.90 el kilo tomate 9.90 lechuga 6.90 la pieza calabacita 8.90 el kilo nopalito 10.90 el kilo limón 15.90 zanahoria 10.90 el kilo te esperamos en nuestras cuatro direcciones en universidad vizcaya de las américas tenemos promoción del 40% en inscripción para nuevo ingreso no lo dudes más conoce nuestras instalaciones o contáctanos para más información a través de nuestro facebook o a los teléfonos 844 485 2046 y 485 2047 nuestras madres son como las flores cada una es bella y única la mejor la más responsable felicidades a todas las madres les desea Tele Saltillo la tele diferente la atención médica a tiempo puede salvar vidas si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión diabetes obesidad u otra enfermedad no te esperes acude a tu médico emergencia 911 apoyo y asesoría jurisdicción sanitaria número 8 844 415 7757 si cumplimos avanzamos subcomité técnico regional COVID-19 sureste te gustaría probar algo diferente y exquisito disfruta el exquisito sabor de las originales papas saltillo en nuestra nueva sucursal al super valle de las flores podrás disfrutar de nuestros ya conocidos conos con crujientes papas con queso ponles y aderezos ilimitados no te quedes sin probarlos síguenos en facebook como las papas saltillo ponte al día descarga ya la aplicación móvil de aguas de saltillo consulta tu saldo recibe noticias realiza reportes envía comentarios y paga tu recibo en línea descárgala y obtén acceso directo a estos beneficios disponible para iOS y Android aguas de saltillo en cualquier momento y en cualquier lugar en Coahuila tú puedes prevenir incendios si sales con tu familia un día de campo sigue estas recomendaciones lleva alimentos fríos no hagas fogatas recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro reporta cualquier emergencia 911 recuerda si ves una columna de humo en los bosques avisa estado de Coahuila regresamos despega con chuchuy en telesaltillo canal 10.1 en televisión abierta y en easy canal 10 son las 8 de la mañana con 48 minutos en más información de las campañas electorales José María Fraustro Sillier candidato de la alianza PRI PRD a la alcaldía de Saltillo se comprometió a generar más espacios dignos en la capital saltillense una de las prioridades para José María Fraustro Sillier será que los saltillenses cuenten con espacios públicos dignos y seguros donde puedan salir con sus familias convivir con sus vecinos practicar deporte o sacar a pasear a sus mascotas para llegar a ese punto el candidato del PRI y PRD a la alcaldía de Saltillo cuenta con un plan donde no solo se rehabilitarán las plazas y se construirán nuevas sino que se involucrará a los vecinos en su conservación y mantenimiento de la mano del municipio durante su visita a la Colonia Satélite Norte donde se generó el compromiso de construir un nuevo centro comunitario Chema Fraustro destacó la necesidad de involucrar a los ciudadanos para que se organicen en comisiones vecinales y supervisen la conservación de los espacios públicos la intención detalló es que las plazas estén en condiciones óptimas para el uso y disfrute de las familias a fin de que sean espacios dignos de esparcimiento y recreación donde se genere la convivencia la práctica del deporte y a su vez se desarrollen actividades culturales para ello se tendrá un programa permanente enfocado a trabajos de limpieza retiro de maleza y arbolado seco retiro de basura vegetal orgánica e inorgánica reparación e instalación de aparatos de ejercicio juegos infantiles y bancas pintura en juegos canchas muros bancas y cordón cuneta con la edición e imágenes de enturo marines para tele zócalo arturo estrada por su parte armando guadiana tijerina candidato de morena a la alcaldía de saltillo visitó el mercado juárez se comprometió a ponerle mucha más atención al centro histórico de saltillo el candidato el candidato a la alcaldía de saltillo por morena armando guadiana tijerina se comprometió con los locatarios del mercado benito juárez a rescatar ese espacio comercial y de tradición saltillense con la finalidad de reactivar el comercio y el turismo es un lugar importantísimo que le vamos a poner la mayor atención y vamos a lograr acomodar el lugar que el centro histórico sea pero un verdadero un verdadero ícono de la ciudad para no solamente para los saltillenses sino queremos que sea el principal centro turístico dijo que la limpieza el orden y la asignación de un administrador para el mercado es una prioridad para su rescate y embellecimiento asimismo señaló que revisará la situación de predios al interior del centro histórico con la finalidad de aprovecharlos para la creación de espacios verdes locales y estacionamientos vamos a aprovechar esos terrenos pero para el ayuntamiento no para beneficio personal de alguno del funcionario o de alguien no para el ayuntamiento hay que entrar y para la ciudad que queden pues se hará un parquecito o algún centro comunitario señaló que revisará la situación jurídica del edificio de la sociedad manuela cuña inmueble representativo del primer cuadro de la ciudad esto a petición de uno de los socios que lo interceptó en su visita a la zona centro finalmente propuso hacer la calle de victoria una avenida peatonal desde allende hasta su cruce con la calle de purcel con el objetivo de beneficiar el comercio local y la recreación y movilidad de las personas que visitan en el primer cuadro ah no vamos a hacer lo puro peatonal vamos a hacer lo peatonal pero bien estudiado no nada más cerrarlo por cerrarlo bien analizado la vialidad y la movilidad de la gente por gente experta en esos temas con imágenes de julio ortiz para tele zócalo diana martínez son las 8 de la mañana con 52 minutos nos están llegando mensajes de felicitación a cumpleañeros nos ponen la foto de una niña hermosa la niña mire dice buenos días me podrá hacer favor de mandar un saludito y felicitar a mi hija américa jocelyn que hoy está cumpliendo 13 añitos de parte de sus papás que la amamos mucho felicidades para américa jocelyn también nos van nos mandan la foto de otro de otro niño que está hoy cumpliendo años diego mendoza dieguito mendoza que además es fan de este noticiario gracias felicidades a diego felicidades a diego y a toda su familia gracias por estar siempre al pendiente de tele saltillo bien felicidades para los cumpleañeros hoy 5 de mayo que son muchos miren norma gonzález córdoba fernando castilleja marcelino dueñas hernández también daniela costa aguirre fer copola javier fuentes por supuesto berenice valdez herrera felicidades bere en tu día cintia isabel lópez y carla carla garza todos ellos están de cumpleaños también nos llegaron más mensajes nos están preguntando buenos días mi mamá tiene 86 años y no ha recibido la segunda dosis ya que cuando se estuvo aplicando estuvo en el rancho y no hubo manera de traerla de traerla arteaga a dónde la puedo llevar vamos a atender su mensaje y nos vamos a comunicar con usted para vamos a checar primero a dónde la tiene que llevar nosotros le contestamos otro mensaje de la terminación 43 nos dice hay verdaderos abusones hay carros chatarra por la calle 27 tienen mucho tiempo esto es en mira sierra entre las calles 6 y 4 ojalá la autoridad haga algo porque ponen en peligro a los niños toman las calles de taller mecánico y esto sucede en muchas en muchas colonias de saltillo otro mensaje dice el puente del sarape está muy mal igual que el del pilgrims pilgrims que también está muy muy mal ojalá no se nos vayan a caer como ocurrió en el metro y bueno pues que no que no lo descuiden este tema y que revisen para evitar sorpresas y tragedias fatales como la que ocurrió en la Ciudad de México ya nos vamos recuerde mañana en punto de las 7 de la mañana estamos aquí con usted usted trabaja este día para hacer de su nombre una marca de su nombre y que no lo descuiden de su nombre y que no lo descuiden